Ah, ah, yo, whoo, tornadume, ah Con uno se gompa da voglia ancora Se troppo bello está rubado agora La tucina en el estombro en el suelo Ahora me las tanto no reboste più Tocinadume, te cerco in esta himana Tocinadume, lo que mi sono già mi puse Tocinadume, tocambo che non ne fagano il cuore è sta solo Tocinadume, mamma non respira Tocinadume, senza denuncia vive Tocinadume, tocambo che tu sei solo La mamá está buena Me manca Si me cerchi mi esponte Te voy El bolso está sube Paso fin de niñente Ma mi eza esta gente No siento calor De mano tu Me manca La gira Si me espina en el cuore Que es más te va mal Y piensa en el cuón Y en la noche L'amor vera No se va a scordar Y me manca Si me di cuenta La gira No se va a gumana No se va a gumana Se llama De la noche No se va a riscordar No se va a guanar Quiero que te va a dar Quiero que te va a guanar Y me Con la gira Me acerche En esta semana Con la gira Yo mi esponte No se va a guanar Con la gira Con la gira Si no se va a guanar esta sola, torna a tu me, me mango respira, torna a tu me, sen se denuncia viva, torna a comer, torna porque tu seas sola, que me basta puro, me manga, te voy, a chupir Jerica de支' se me suspiciony viva, tu te voy, a moja, te voy, a chupir, si subiscire la mera, te voy, a chupir e ti juro en Tesla no aще indice la mina mi Yo, uuuh, torna tu me Ah, ah, ah Da moro vera cuando arriba no se va a despertar Da arriba en culo de un gozo no se va a fermar Te bato en gozo y le todo se bato en der Te va a estar buena pero la mano no se desce niembra Da moro vera como volviendo da carece va No prive de de vuelta en culo no se va a fermar Te abriccio el fuego pero te va a bruciar esta etende La moro vera es todo cosa y no es niente Mamang, cerchi el disfondo, te voy No se va a estar sola, no se va a estar bien No se va a estar bien, no se va a estar bien No se va a estar bien, no se va a estar bien Y mamang, me imagino, me imagino Si va a estar bien, se me espina en el cuore Tu sguardo y fa mal, me imagino en culo en la noche Si va a estar bien, se va a estar bien Y mamang, me imagino en el cuore No se va a estar bien Amén